De febrero, 6 de la tarde en Plaza Regina, antes de leer, va a estar Andrés Manuel a la firma de muchos ciudadanos del PAN, del PRI, de otros partidos que suscribirán un documento que Morena le ha titulado Acuerdo por la Prosperidad y el Renacimiento de México. ¿Un acuerdo como el de Fidel Herrera en su momento con todos los partidos políticos? No, el acuerdo de Fidel Herrera es con Miguel Ángel López, a eso lo mandan, a combatir al Morena. Ese acuerdo está bendecido por Pellinito y el Morena no quiere acuerdos con los partidos políticos porque perdemos la cartera. Porque Morena quiere acordar con el pueblo, aunque milite de otros partidos y no se inscriban al Morena, pero que estén de acuerdo con las ideas de cambio verdadero. Que son tres gobiernos con rectitud para acabar con la construcción en beneficio de todos, primero los pobres y tercero los gobiernos de mucha austeridad republicana, total austeridad republicana. ¿No es un discurso 100% nacionalista el que se está utilizando en Morena? Sin duda vamos a defender a los con nacionales, que es el objetivo de nuestro partido político. La fortaleza de nuestro país al exterior será la fortaleza que tengamos al interior. Por eso estamos también sacando un plan de 10 puntos para defender a nuestros paisanos que están en el extranjero. Ahora son cavados por este mal gobernante que llega a Estados Unidos y que pretende lastimar a nuestros paisanos. Y hablando de malos gobernantes, ¿veracruz? ¿Qué hay en Veracruz? Ya van casi 60 días. Ya lo dijimos desde el primer día. Este es igual que Duarte, por no darle ventaja a Duarte. Las mismas prácticas. Duarte tenía un amigo de procurador, este tiene a su amigo. Duarte endeudó a Veracruz, este endeuda a Veracruz. Y para muestra el botón de la llegada de Fidel Herrera. No pueden con Morena, pues el PRIAM vuelve a actuar. Peña Nieto manda a Fidel a ayudar a Miguel Ángel. Como cuando hicieron el fraude del 88, que los dos eran como pinches en la Secretaría de Acción Electoral del PRI. Ellos son primos hermanos de sangre política. Entonces, ¿la llegada de Fidel Herrera a Veracruz sobre esos intereses políticos y económicos? Claro, de Peña Nieto. Es empleado Peña Nieto. Ahí no se renuncia sin permiso el presidente. Y en la vía, con un pretexto baladí tramposo, de baja ruindad. Porque están usando un tema muy sensible, un tema muy escabroso en su momento, que no se investigó bien. Y ahora lo usan para hacer llegar al otro como un pleito aparente. Pero van a ver ustedes al tiempo, a ver si es cierto, que lo meten a la cárcel. Van a ver ustedes que nada más viene a apoyar las campañas del PRI, del Verde y de los otros partidos que son parte del PRI contra el Moreno. Ya lo estamos sintiendo en Bellapan, donde Lucio Benítez, pinche Fidel, anda comprando votos a nombre de Fidel Herrera, en la cuenca del Papaluapan. En varios lados ya llegó Fidel y aquí están los billetes de a mil y de a quinientos. ¿Y qué ante esto está haciendo Morena? En primer lugar en las encuestas nacionales, en primer lugar en Veracruz como partido político. Seguir trabajando del lado del pueblo y para el pueblo. Por eso el 5 de febrero estaremos en la plaza. Perfecto, muchísimas gracias.